hola los yairzakos que tal como están aquí estamos aquí estamos en otro nuevo vídeo de yuracis water live aquí tenemos un indominus rex ahora mismo que obviamente obviamente lo vamos a capturar verdad porque necesito mucho adn de un indominus rex para poder crear al in al famosísimo y más o menos chetadísimo ahorita que voy a tener yo al indoraptor hoy estoy bien emocionado vamos a ver vamos a ver si soy tan bueno para cazar los indominus rectos porque creo que no o bien soy bien bueno soy fantástico soy fantástico no pude no pude no pude bueno hoy sí hoy sí les prometo que voy a ser el jefe hoy sí les prometo que voy a ser el jefe porque ayer no lo hice porque sé que el vídeo de ayer fue una total f así que por ejemplo entonces digo el vídeo de antier digo el vídeo de antier fue una total f así que y ahí está vamos a caer el vídeo se puso como ayer con nuestro triceratops fantástico el vídeo se puso como ayer digo el vídeo se puso como antier porque siempre se me vienen ayer pues oh my god por una por una me faltaba sólo una para poder conseguir los doscientos que bueno no si consigo los mil que bueno porque necesito subir al triceratops al 15 para poder tener al al dracoceratops sólo que aquí ahorita hay un dracorex aquí esperando alguien ya tengo los mil aquí hay un dracorex creo yo que está esperando ser cansado aquí está el dracorex que no lo he evolucionado what bueno no importa ahora mismo lo voy a evolucionar espero que me alcance las monedas porque ya recuperaron mis seis mil monedas con las campañas con la campaña creo que la tengo exactamente igual a en la batalla en las de batalla me dieron una de esas incubadoras azules que están bien buenas si me dan tres mil monedas este más o menos me cuesta porque porque tienes que tienen uno que dar a o atrás o en la cabeza atrás una cabeza tras una cabeza entonces me cuesta demasiado bueno ni tanto pero lo que me importa a mí es conseguir más de 100 que estos son los casos siempre que gracias gracias que siempre que bueno que consigo siempre más de 100 porque si no fueron la total efe de verdad que sí tengo ya el diplodocus ya lo tengo bueno yo creo que esto está muy bien porque se 1500 voy a casarlo porque este este hace 1500 y el 1500 es muy bueno porque porque mi liga de que estoy ahorita creo que siento de ataque a les comento que ya subí a la arena 6 aislamiento por fin esto es más o menos fácil eh dije más o menos dije más o menos acepto si me van ahorita en la cola no no pude no sabía dónde iba a dar no sabía dónde iba a dar la el circulito de ese ay yo nunca he casado un diplodocus eh nunca lo he casado yo todo el ADN que así de diplodocus lo he conseguido en la campaña nunca he casado un diplodocus es la primera vez que he casado un diplodocus bien ahorita les mostraré que ya pasé arena 6 ahí está ahí está arena 6 aislamiento ahí está arena 6 aislamiento 2500 puntos bien vamos a ver señor si podemos hacer esta prueba de 4 una locura lo preciso pero mejor voy a casar estuvo el cefalos porque esto me va a servir para el arma amargocefalos me va a servir para el híbrido amargocefalos el eulocefalos y yo no sé para qué sirve el amargocefalos pero no sé si lo voy a conseguir o no pero obviamente que está segurísimo con 2200 de adn está segurísimo que lo consigo pero 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 el problema que no sé cuáles son sus estadísticas al 11 si hace 1500 de daño con una devastación tal vez lo pongan tiene más de 2 más de casi 2.000 ya va por 2700 o 3000 de vida ya está muy bien para mi equipo y hace 1500 de año con una devastación de acelerante y tiene un escudo de al menos 700 de daño ahí está muy bien el dinosaurio lo podría poner pero si no tiene no hace más de 1500 no se hace menos de 1500 de daño el amargocefalos al 11 12 no lo voy a poner nunca en mi equipo porque va a ser de uno de los peores vamos a ver voy a poner esta prueba de duelo en serio quien pone un libro max a este nivel a mí y es uno de los dinosaurios que ya más me gustan hay una prueba de experta hoy me tienen que derrotar una criatura web es injusto porque porque me tienen que derrotar una criatura mío tengo que derrotar por qué me tocan estos dinosaurios pues hay hubiera sido mejor si me hubiera dado un crítico la primera no quiero quitarme este ataque o bueno no no me aturdes no me aturdes wow no me aturden ahorita creo que se va a curar de verdad yo creo que cuando me mate a este voy a tener que intercambiar porque yo puedo tomar intercambio ay no me prefiero poner a blue ay ya me que lo mate uy 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 un poquitito la pata ay blue me encanta el dinosaurio blue y ganamos con blue y aquí y aquí tenemos ya la incubadora a mi lo que más me interesa es oh my god perfecto tenemos ADN de indominus ADN de indominus tal vez si me muevo un poquitito vamos a ver si puedo cazar ese indominus tal vez si me muevo un poquitito vale vamos a ver si me vamos a ver si me muevo un poquitito y vamos a ver si puedo cazar ese indominus vamos ya ir que será no puedo no tengo suficiente movimiento de donde me dirijo ay para este lado tengo que dirigir no es que yo ya tengo que aceptar que no que no que no lo voy a cazar oh my god por unos cuantos centímetros me quedé el problema que no puedo salir de la casa porque me pueden robar el teléfono ay bueno no puedo no puedo cazar el indominus rex eso ya está hechísimo ya que no lo puedo cazar y ay ahorita vamos a hacer un jefe pero si hay jefe ¿por qué no está el jefe? ¿había un jefe por aquí? ¿en serio? no me digan que no hay un jefe ya había un jefe por aquí justo por donde estaba esta incubadora no es posible que no esté ¿what? oh my god no estamos no sé esto sería lo peor que me pasara si no estuviera el jefe voy a decir en la alianza si hay tío va ahorita me tendrían que contestar en principio yo no creo que haya ningún jefe si estaba el jefe mamolania se los prometo que estaba el jefe mamolania aquí ay ay no encuentro ningún jefe no puede ser ay bueno ay bueno entonces ¿qué jefe voy a hacer? ahí está el problema ¿qué puedo hacer del jefe? ay 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 ¿es en serio? ya no sé qué puedo hacer del jefe ay 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 ahora qué hicieron tenía muchísimas ganas de mostrarles un jefe y no puede ser que no lo voy a poder mostrar esto no es posible es que esto no puede ser posible ay se me está pasando todo el tiempote para platicar vamos a ver si nos invitan aunque sea una pantalla pues vamos a ver si aunque sea no sé vamos a ver si aunque sea podemos invitar bueno yo creo que ni siquiera van a contestar yo creo que ni siquiera van a contestar vamos a ver si contestan pues sí sí contestaron vamos a ver cómo se estrena la arena nueva vamos a poner una cancioncita para que al menos apoye la cancioncita la batalla bueno vamos a ver no es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Gracias! ¡No! ¡Los compis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A Ivy! ¡Inc CC! ay que quiere otra vamos a darle quiero coger que le tocan unos dinosaurios buenos y Uy, qué bueno que no hice el otro. Uy, qué bueno que no hice. Uy, qué bueno que no hice el otro. 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 Y les gusta la canción que puse mientras la batalla épica porque esta vez sí la jugó muy bien. Pero muy bien la jugó. Si quieren hacemos una batallita. Es que no sé si voy a perderla. Pero no la voy a perder. Sería casi imposible. Sería casi imposible que la perdiera. Vamos a poner... Está muy bonita. Está muy bonita la canción para mí. Bueno, está muy buena la canción para empezarla. Bueno, al menos para mí. Sabía que esta arena era muy alta. Lo sabía. 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 Lo sabía que se precisa. Si es precisa. Si es precisa. Ya estoy muerto. Oh my god. Dime que no está nerfiado. Me. Mundo. Mundo cruel. Muchos dinosaurios fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Me dolió la cabeza. El gran golpetazo que me están... Un velociro. Es que de qué nivel es este pinche combatiente pues. Me enojé. Si el indomino, si el camuflaje del indomino Rex no hubiera estado nerfeadísimo hubiera ganado. Creo que fue mala idea hacer tantas batallitas. Si no, si no hubiera hecho tantas batallas tal vez hubiera ganado pero dinosaurios demasiado buenos me tocaron. Admito. Muy un pierro demasiado buenos. Y sigo con arena super floja. Genial. Fantástico. De lo peor que puede existir en esta arena. Me importa porque de todas maneras tengo el golpe anulador. Esto le va a quitar muchísimo a vida. Tengo el golpe anulador. Y con esto pinosabro. No estoy haciendo la matriculación. La matriculación. ¡Dadas con las pinosabros! Ahorita me las va a pagar estos espinosauros. Que se lo juro. Dos espinosauros. Con estos dinosaurios que yo tengo super buenos me las pagan. Si no estoy con velociraptora estoy super muerto. Eso ya lo digo. Un dilophosaurus. Un dilophosaurus. Un dilophosaurus. Un dilophosaurus. Un dilophosaurus. Un dilophosaurus. Que tiene un nivel más que yo. ¿Quién hace esto? Por favor. Fantástico. Que duro lo veo esta. Ya. Esto no puede ser posible. Ay, soy meados para desgarrar. No estoy sin peligro. si me mata por favor no critico no me hagas critico tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que cambiar si no lo aturde estoy muerto atúrdelo por favor si no lo aturdía estaba muerto tengo que dar el impacto de distracción para distraerlo un poquito y la perdía ok lo admito necesito el indominus rex y al menos subí a la liga 2500 otra vez ok ya no sé porque ahorita me va a tocar vamos a hacer otra solo otra si bajo voy a volver a subir después como me cuesta subir por favor que no me toquen dinosaurios tan chetos otra vez que fueron unos dinosaurios que no tengo casi nada de oportunidad de ganar al menos unos 60 puntos estoy contento no tengo casi ninguna posibilidad de ganar a menos que el otro jugador la jugó tan mal tan mal porque si no si no hubiera intercambiado tal vez hubiera agarrado un poquitito de tiempo para quitarle más vida a este espinosaurus ay con quien empiezo con este voy a empezar con el proceratomimos los glicomagas pero que falta valentina un aturdimiento es un aturdimiento que hay aturdelo aturdelo me voy a la aturdia va a bajar si no la aturdía no 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 quiero me gusta un 10% el menos la velocidad la va a dar no 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo voy a derrotar a esa cosota? ¿Cómo voy a derrotar a eso? En especial si es ese ataque ¿Cómo? No voy a estar más de purificar Ni de broma lo voy a... ¿What? ¿Está nerviado el ataque? Bien jugado Se dio muy nerviado el ataque Vamos a ver si lo aturgo Solo que me hace un impacto de extracción Me hace un camuflado Y me hace un impacto de extracción ¡Astúr de nuevo! Bien ¿Qué? Ay, ay, ay Bueno Creo que no estoy para nada listo para esto Si me aturde Te voy a recordar de él Bien, amiguitos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós